La gente enamorada que no intenté Ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida, pero hoy no te sabe cómo Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida, pero hoy no te sabe cómo Si pruebas no vas a volver Tú le calientas la comida, pero hoy no te sabe cómo